Gracias, chao Ya sé que hicimos un trato de hacernos solo a ratos Dices que dar demasiado es cosa del pasado Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas Cómo desconecto el corazón Si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpitas sin control Por volver a llenarte de besos Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas No me digas que soy romántico Si te pido quédate a desayunar Vamos a dar un salto cuántico Esta química no es fácil de encontrar Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas Cómo desconecto el corazón Si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpitas sin control Por volver a llenarte de besos Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas Cómo desconecto el corazón Si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpitas sin control Por volver a llenarte de besos Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas Si lo tengo enredado en tu cuerpo Por volver a llenarte de besos Dime qué pasa por tu cabeza y aquí te quedas ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!